Oye mi caballero, yo no sé lo que la gente me dice loco Si yo soy un tipo tranquilo, si no pregúntale amaranto Me llaman loco, porque soy autor También borracho, porque tomo ron Porque tengo tu cus Me llaman si quiero, y si tengo nenas Me llaman vagán Si me pongo en cruza, me dicen Tarzán Si me pongo en cruza, me dicen Tarzán Así que ya tú sabes cómo es la cosa No te compliques, vente ahí Me llaman loco, porque soy autor También borracho, porque tomo ron Porque tengo tu cus Me llaman si quiero, y si tengo nenas Me llaman vagán Si me pongo en cruza, me dicen Tarzán Si me pongo en cruza, me dicen Tarzán Píntame de colores pa' que me llamen Superman Vaya los metales del sabor Los que dicen la verdad Píntame de colores pa' que me llamen Superman Píntame de colores pa' que me llamen Superman Pa' que me llamen Superman Pa' que me digan Amsterdam, mamá Píntame de colores pa' que me llamen Superman La gente me dice loco Pero yo no me sopujo, no que va Píntame de colores pa' que me llamen Superman Tira un color por aquí Ay, pero tira un color por allá Ya verás Píntame de colores pa' que me llamen Superman Dale mambo, pero mira con sentimiento muchacho Píntame de colores pa' que me llamen Superman Vaya los metales del sabor Píntame de colores pa' que me llamen Superman Píntame de colores pa' que me llamen Superman Bueno mira, llegó el señor pintor Amaranto Picasso Juega ahí nada más Amaranto Picasso Juega ahí nada más Píntame de colores pa' que me llamen Superman Píntame de colores pa' que me llamen Superman Vaya levántalo Píntame de colores pa' que me llamen Superman Píntame de colores pa' que me llamen Superman Píntame de colores pa' que me llamen Superman Pa' que me llamen Superman Pa' que me llamen Superman Píntame de colores 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 pa' que me llamen Superman